Hola amigos Youtube, acá les voy a mostrar cómo hacer para eliminar los virus que no detecte la PC o tu antivirus Este es un video de respuesta que me habían hecho un comentario sobre un video que tenía Este video está hecho por 2010 barba A ver, se llamaba como eliminar virus Acá Me dice como que no entiendo la parte del video entonces yo casi lo voy a hacer de vuelta Bueno, lo primero que tenés que hacer, como tenés Windows XB base de inicio, mi PC Y acá vas donde dice herramientas, opciones de carpeta, vas donde dice ver Ponés mostrar todos los archivos de carpetas ocultas Y después bajás esto y ponés donde dice ocultar archivos protegidos del sistema operativo recomendado Que acá es donde se esconden la mayoría de virus Le va a saltar este carterito que dice Que si, que te dice como una advertencia que dice que si iluminas algo del sistema se puede romper el sistema o una cosa así Ponen que sí Ponen aplicar, aceptar Después entran el disco local C y todo lo que ven acá lo analicen Dan clic derecho Y analicen con el antivirus que ustedes tengan Yo no lo hago porque lo hice hace un rato y no tengo absolutamente ningún virus Una vez que analizaron todo esto Van a ejecutar Y ponen AppData No, perdón Ponen AppData Y analicen todo esto Clic derecho Clic derecho Analicen con el Z de Smart Security Que obviamente es el antivirus que yo tengo ahora Y les va a detectar alguno que otro antivirus A ver alguno que otro virus Después van a ejecutar Y otra de las Porque el sistema Todos los windows tienen un antivirus propio Sería como un antivirus para los que no tienen antivirus Van a ejecutar Y ponen MRT Así Y acá les va a decir esto Les va a decir A clic en siguiente Para buscar y ayudar a eliminar el equipo de software malintencionado específico Para obtener más información sobre esta herramienta Sobre esta herramienta consulte documentación en línea No importa Eso no lo ponen Y ponen siguiente Acá les van a decir Si tienen análisis completo O análisis personalizado Ustedes obviamente van a ponerle Análisis completo Y ponen siguiente Y acá van a empezar a analizar Todos los archivos del De su computadora Esto tarda un poco Pero te lo analiza Porque Esto lo busca Ya Son los virus que detecto Microsoft Windows Los virus que detecto Microsoft Así que Si no detecto nada Es porque no tiene ningún virus No se preocupen No es que si no detecta nada Es porque No sirve el video ni nada de eso Como me han puesto Es porque no tiene ningún virus Y listo Y tuvieron suerte Después cuando terminan de hacer todo esto Entran los antivirus Ponen exploración del equipo Y ponen Análisis completo O si no Ponen exploración Exploración personalizada Y seleccionan todas las cosas Y ponen explorar Y después así Cuando terminan de hacer completamente todo Van a ir a inicio otra vez Mi PC Herramientas Opciones de carpeta Ver Y ponen otra vez Entrando y como estaba antes No mostrar el chub Ni corpetas ocultas Y también Desmarcan el quise ocultar el chub Protegio del sistema operativo Recomendado Y ponen aplicar Y aceptar Esto es cuando ya terminan de hacer todo Esto amigos Espero que les haya gustado el video Y cuando ya lo hayan terminado Y cuando ya lo hayan terminado Les va a aparecer esto No se ha escrito ningún software Malintencionado Si les aparece Les va a aparecer para eliminarlo Y muchas cosas mas Bueno Si tienen alguna duda o algo Me avisan Si quieren saber como Por ejemplo Como ponerse este antivirus El S-Smart Security 5 Que yo es el que mas recomiendo Para mi es el mejor Cualquier cosa me avisan Yo no tengo problema Ustedes me avisan En un comentario O me lo ponen directamente En mi cuenta de Youtube Este video esta hecho por Dos mil de farba Acuerdense De registrarse Y comentar Listo Nos vemos en otro video amigos Chau Hasta luego